Eres un ser increíble, fuiste lo mejor de ti y por eso te admiro Pasaste por varias transformaciones, fuiste tan poderoso que todos nosotros te odiamos ¡Suscríbete al canal! Espero que me nazcas como un buen tipo, te estaré esperando para pelear Yo también entrenaré, entrenaré mucho para volverme más fuerte ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.